¿El de Salvador O'Guin? Es HTV. Señores, con nosotros, uno de los políticos, y quizás mucha gente no sabe esto, uno de los políticos del ojo más fino que tiene la República Dominicana, el señor Robert Polanco, quien es actualmente secretario general de la provincia de Santo Domingo, del PRM, ¿verdad? Y es también director del Consejo Nacional de Gestión Presidencial. Ya ustedes saben, señores, con nosotros ese va a ser el plato fuerte. Y de inmediatamente vamos a darle la bienvenida al señor Robert Polanco, quien será nuestro grato invitado. Muy buenas noches, Robert Polanco. Muchas gracias. Buenas noches a ese extraordinario equipo. Mircea de Oclar, Carlos, Moisés, gracias por la invitación. Y un saludo, como siempre, afectivo a don Percio Maldonado, una de las plumas predilectas del periodismo. Robert, ¿quién es Robert Polanco? ¿Quién es Robert Polanco? Bueno, Robert Polanco es un joven oriundo de Bonao, nací en Monseñor Nohuel, vine muy pequeño al Distrito Nacional, hice mis estudios primarios en el ensanche de la FES, secundario en el Liceo Víctor Estrella Liz, y universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Alma Mater, donde iniciamos nuestra carrera política a lo interno del Frente Estudiantil Socialista Democrático FES, que era el grupo estudiantil del Partido Revolucionario Dominicano. Ahí te puedo decir, Mircea, que empezaron mis primeros pasos en la actividad política, a pesar de que soy hijo de una familia que era de tradición perredeísta, pero ahí pude tomar conciencia y decidir por la militancia partidaria y con el trabajo estudiantil que desarrollamos al interno del FES, pudimos alcanzar en 1997 la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos y ahí en ese trabajo con los estudiantes universitarios nos insertamos en la juventud revolucionaria dominicana hasta el año 2000-2004, que salimos del Ministerio de la Juventud y entonces pasamos a la estructura partidaria, el presidio del Partido Revolucionario Dominicano, hasta el 2012-2014, cuando decidimos abandonar las filas del PRD y junto a un conjunto de hombres y mujeres iniciar la construcción del Partido de la Esperanza, el Partido Revolucionario Moderno y ya estamos ahora mismo en la provincia de Santo Domingo como el secretario general. Bueno, yo ocupé varios cargos públicos, ministro de la juventud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me he desempeñado como administrador del economato universitario, administrador de la torre del estudiante, estuve en la consultoría jurídica de la institución y en el consulado y ahora en gestión presidencial, es la carrera administrativa. Casi nada, casi nada Robert, casi como que si no ha dicho nada, desde el 97... Gestión gubernamental. Sí, dirección general. El Consejo de Gestión... El Consejo de Gestión Gubernamental. Gestión presidencial. De gestión presidencial. Esto es una dirección nueva, Robert. ¿Cuál es el papel principal de esta dirección? Mira, gestión presidencial es una creación del presidente Luis Abinader, decreto 520-2020, que crea esta institución para la articulación con la sociedad civil, que tenga algún tipo de proyecto que sea de interés local, regional, nacional y también el presidente ha delegado en gestión presidencial lo que es la supervisión de obras y de la propia administración pública. Es una dependencia de la presidencia y nosotros diariamente estamos atendiendo los asuntos que nos remite el presidente de la república para los fines de informe, de seguimiento, de ejecución y articulando y colinando con todas las instituciones públicas. Te puedo decir que no ha correspondido hacer la supervisión nacional del estado de las escuelas en julio de este año el presidente intruyó a gestión presidencial que hiciera un levantamiento de la condición de las escuelas a los fines de presentárselo al Ministerio de Educación, a la Dirección de Infraestructuras y el mantenimiento. Robert, escúchame que te interrumpa así abruscamente. Encontraron mucho tollo, puedo decir tollo, en ese levantamiento, mucha normalía, porque las escuelas en la gestión pasada, y sin querer échale tierra a la gestión del amigo de Danilo, pero se hicieron muchas escuelas, pero muchas escuelas con la lluvia, se les cae en los techos, la pintura, y ha sido un desastre en muchas escuelas. El mismo peledeíta que está a mi derecha, el día pasado vino aquí a denunciar una escuela que se hizo en su gobierno. ¿Cómo fue ese levantamiento de esas escuelas? La suerte que pasó, Leil. Encontramos escuelas en óptimas condiciones, encontramos escuelas muy deterioradas que ameritaban una intervención inmediata, y encontramos escuelas que la intervención que había que desarrollarse se podía hacer durante el inicio del año escolar. Tú tienes centros educativos que tienen entretanda, tienes mañana, tarde, noche, y educa los fines de semana. Es evidente que con un uso continuo, eso se va a deteriorar. Encontramos filtraciones, las situaciones de los baños, que yo creo que no tienen que llegar a la dirección de edificaciones, porque también hay escuelas que reciben de la descentralización unos recursos que tú no tienes que el ministerio ir a cambiarle una llave, un inodoro, que son cosas que se pueden hacer perfectamente. Y encontramos, en el caso que yo estuve en Santiago, en Moca, en Puerto Plata, encontramos muchos directores comprometidos, ellos mismos haciendo las reparaciones. Yo me sorprendí porque hay muchos directores de escuelas que cuidan, que cuidan su escuela y están atentos a todos esos detalles, pero también encontramos escuelas deterioradas, escuelas que estaban siendo reparadas en ese momento por el Ministerio de Educación, y escuelas, por alguna observancia, tú tienes un plantel que hay un árbol y empiezan a caer las hojas. Si tú no estás atento al desagüe, eso te va dañando la lona fáltica y eso tiene una garantía. Entonces los directores, el personal administrativo, tienen que estar pendientes de eso para nosotros, para que se pueda preservar el patrimonio público, y había muchas escuelas que estaban con mucha grieta, encontramos escuelas con techos desprendidos, y en ese momento, cuando hicimos ese levantamiento, que Educación estaba trabajando en el techo de muchas escuelas, la lona fáltica se terminó, porque la demanda era excesiva. era excesiva, pero en la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Escolar está un extraordinario hombre, Fernando Taveras, que está atento, diariamente yo le estoy mandando informaciones que nos llegan a nosotros a través de la plataforma, de situaciones de escuelas, y él inmediatamente le pone atención. Ahora el presidente nos instruyó para que hiciéramos el levantamiento de los planteres escolares que están en desuso. Tú puedes tener, Carlos, una escuela que hicieron una nueva instalación y esa ya no la están usando, entonces el presidente quiere ver las ubicaciones para ver qué uso se le puede dar, como los CAIPI, que están siendo muy demandados. Liceo Vespertino, La Ciénaga, Barahona. Claro. Ocho aulas sin ningún uso. Sí, pero eso pasa también, porque mira lo que pasa, yo duré ocho años en un distrito educativo como encargado de comunicación, 10.02 en Santo Domingo Norte. Y, por ejemplo, cuando inauguraba una escuela, y muy bueno que se le dé seguimiento a eso, porque yo sé que hay muchas infraestructuras de centro, porque cuando, la queja de mucha gente era que decía, pero si están inaugurando escuelas, ¿cómo es que no hay cupo? Lo que pasa es que la gente no entiende que no se inauguraba una escuela donde no había necesariamente. Exactamente, sino que se movía un centro por cualquier situación, o sea, porque ya no están las condiciones, y entonces se movían a la escuela nueva. Pero esa infraestructura queda vacía. Sí. Y es muy bueno que el gobierno piense en darle uso de alguna manera, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en ese momento. Sí, claro, claro, claro. Eso hemos estado haciendo. Tuvimos recientemente en el tema del cierre de la frontera y la situación de los comerciantes del mercado binacional, tuvimos por Dajabón, por Elías Piña, Independencia, y Pedernales haciendo el levantamiento de los productos perecederos para un poco alivianar la carga de esos comerciantes que por el tiempo cerrado del mercado esos productos se estaban dañando. Ya hicimos una buena intervención en Dajabón, estuvimos en Elías Piña y ya estamos dando los toques finales, porque se le dio una parte, hicimos el inventario, y entonces se preparó y yo he estado completando con el presidente de la Asociación de Comerciantes los expedientes, muchas veces el RNC que mandaron tenía un número incorrecto, le faltaba la cédula, el inventario que hicieron lo hicieron en pesos y era en dólares, entonces estamos corrigiendo todo eso para... Robert, Robert, mira, voy a aprovechar... Déjame hacer esta pregunta para que no se me vaya el tema. Voy a ver el tema. Sí, ánimo en el tema. ¿De qué manera, Robert, están implementando algún programa de ayuda con esos empresarios y a esas organizaciones? ¿De qué manera? No, 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 nosotros se hicieron la primera visita para hablar con ellos, después volvimos con una batería de auditores de la Contraloría y los comedores económicos, el Ministerio de Industria y Comercio y Gestión Presidencial, hicimos el inventario de la mercancía que ellos tenían en almacén, los productos perecederos. Entonces esos productos perecederos se cuantificaron y entonces nosotros se los compramos, se los compramos y lo que estaban dañados lo decomisamos y lo que se les podía dar uso, entonces se llevaron a los comedores económicos locales y nacional para comida en las cárceles, en Dajabón para los propios soldados. Hicimos esa coordinación en los cuatro puntos fronterizos y de igual manera en todos. Lo que había que decomisarlo nos lo llevamos para que no pudieran hacer uso y lo demás lo montábamos en furgón y se traían a los comedores económicos y a los comedores locales se les dejaba una parte de esos productos también con productores de hielo que estaban en sus fábricas cerradas. ¿De hielo? De hielo, en la frontera. Los bloques de hielo. Sí, hay... Mira, eso ya no se... Escúchame que te interrumpa. Tú sabes que eso se usaba mucho a nivel nacional. Eso ya no se... No, pero en aquí lo usamos. Robert, Robert, hay algún... Ahora, yo pensando que usted acaba de decir el tema de esas trabas, estas simples trabas que presentaban algunos de los productores sobre el montaje del RNC, de esa duplicidad, o sea, de la conversión de peso a dólar. Desde la dirección, y no sé si es competencia de ustedes, ¿hay algún plan para simplificar estos procesos de regulación de las micro y mediana empresas? ¿Le ha llegado al presidente y a usted algún proyecto en esa vida? Bueno, tú sabes que del inicio el presidente lanzó un programa de burocracia cero. ¡Por eso que hago la pregunta! Precisamente para reducir esa burocracia y que los procesos sean más expeditos y más... Tú sabes que lo que tiene que ver con comercio es a través de industria, de industria y comercio. Nosotros, lo que somos una institución de apoyo para eso, nosotros hemos estado trabajando de la mano con Hito Visionó, pero todas esas peticiones se las hacen a Hito y nosotros como como una unidad de apoyo ayudamos a la canalización en la instancia correspondiente porque la gestión presidencial le da el seguimiento del lugar. Tiene un expediente y deja que corra el proceso y si está parado por una cédula y nadie hace el contacto con los comerciantes, ese expediente puede durar un tiempo, pero sin embargo la unidad financiera en Palacio nos informa de los de los elementos que faltan, nosotros hacemos los contactos con asociaciones de comerciantes y hemos cubierto y completado los expedientes de manera satisfactoria. Otra intervención que nosotros hemos tenido fue en el caso de la explosión de San Cristóbal que yo recuerdo que esa tarde iba a una reunión en el partido en la provincia de Santo Domingo y el presidente me llamó y me dijo vete para San Cristóbal que allá está Joel Santo y nosotros esa noche nos encargamos de la coordinación después recibimos muy buen trabajo muy buena actividad recibimos la llamada del presidente me instruyó que fuera a todas las clínicas para que garantizara que esos ciudadanos de San Cristóbal que estaban heridos el gobierno iba a cubrir todos los gastos y así mismo lo hicimos nos trasladamos a todas las clínicas empezamos la coordinación con los comedores económicos para suplir los alimentos a esos a esos héroes que estuvieron ahí los bomberos la policía nacional la Cruz Roja la defensa civil el COE el ayuntamiento de San Cristóbal hicimos esa esa coordinación y a partir de ahí le dimos un seguimiento a todos a todos los heridos apoyo a todos los heridos e iniciamos el proceso de 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 recuperación y todas las instituciones el PROPE Roberto Ángel Salcedo el MINER el Carlos Bonilla Ney García el mismo Salazar todas las instituciones estuvieron en en San Cristóbal ayudando y recuperando hay una parte que recientemente cuando el presidente estuvo allá que es el tema de los desaparecidos tú sabes don Clark que que hay una normativa que cuando si tú estás desaparecido no te pueden dotar de una acta de defunción y eso hay que esperar un proceso y ellos no están en la ellos no están todavía con la espera de que hay que esperar cinco decía el patólogo que son cien años pero pero porque es una eventualidad si él estaba ahí pero tú no puedes contrario a si tú vas en un vuelo en 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 un barco o en un avión que hay un registro de que tú te montaste y abordaste pero que tú estuviste si él estaba ahí no hay un registro si él estaba ahí comprando o sea tú no tienes la certeza y ningún patólogo va a certificar la muerte de alguien en esas en esas condiciones y y es hasta ahora lo que lo que se ha quedado pendiente de ese proceso si eso no tiene caja chica como lo tienen los aviones no tiene caja negra no 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 entonces tú no puedes identificar que una persona verazmente estuvo ahí y hay un procedimiento como tú estás diciendo que depende de la familia puede durar hasta dos años para reconocer la muerte de una persona porque eso eso depende de la familia porque hay familias que no quieren aceptar que tampoco esa persona está muerta pueden decir dicen no no vamos a a seguir el procedimiento para que sea más rápido y se puede tardar hasta dos años para ser declarado una pregunta en tu paso por la por el consulado de Panamá cómo fue la experiencia qué tantos dominicanos tenemos en Panamá cómo es el trato del gobierno panameño a los dominicanos y cómo se está manejando la embajada el consulado dominicano en Panamá mira yo te puedo decir que a mí a mí me me gustó la experiencia del trabajo diplomático diplomático y más cuando tú tienes vocación de servicio yo procuré asistir a todos los dominicanos que tenían un problema hay gente tú sabes el morbo los consulados los cuartos pero cuando tú vas a hacer un trabajo tú tienes que hacer una inversión yo les puedo decir a ustedes que yo tuve caso ustedes recuerdan una embarcación que salió de Pedernales o de Barahona y se lo llevó la ola y terminan en Panamá y terminan en Panamá polizontes que llegaron en barco a Panamá y todo eso el gobierno panameño notifica al consulado dominicano la situación del Darién la vuelta por México a través del cruce Darién de Colombia de Panamá eso es muerte una familia con un muchacho de 15 años que se le fue y todo eso llama el ministerio público al consulado y nosotros tenemos que encargarnos de repatriar el caso de un dominicano que venía de El Salvador y desesperado se metió por el techo del aeropuerto y se desplomó que tuvimos que internarlo y después buscar traerlo aquí y nosotros le dimos toda la asistencia en el caso de los dominicanos que están guardando prisión en Panamá un acompañamiento hay mucho hay mucho habían como 60 y pico son muchos pero que tan grande la población dominicana en Panamá mira depende doctor porque tú tienes en la junta en el allá están organizados empadronados unos 10 mil dominicanos por migración si tú le pides el reporte te dice que hay 16 mil pero en Panamá tú puedes decir 20 mil 25 mil en la pandemia vinieron aquí estadísticamente unos 5 mil dominicanos que decidieron porque le decía yo un poco más temprano tú tenías la muchacha ya son las dominicanas son pioneras en los salones de belleza y los hombres chapitería como ellos dicen en la desabolladura mecánica tú tienes un local pagando en dólares cerrado la luz empleado muchos de ellos votaron por cerrar y venir para acá y todo eso el consulado yo procuré abrir una oficina en Colón que es la tú sabes la zona libre de Colón hay muchos dominicanos y en Chiriquí que hace frontera con Costa Rica para poder dotar a los dominicanos de pasaporte nosotros encontramos casos dominicanos con 10 15 años que no renovaban el pasaporte porque a lo mejor llegaron a Chiriquí venció venció su visa se les venció el pasaporte y no querían pasar por los por los retenes de inmigración para que para que no lo deportaran cuando yo llegué fui a Chiriquí eso está a 550 kilómetros a la ciudad de Panamá tienen que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar o a las 12 de la noche salir para poder llegar en horario de de trabajo y nosotros fuimos allá buscamos un auxiliar y ese auxiliar se encargó de buscar los documentos entonces yo le hacía como un salvoconducto y notificándole a Migración que ese dominicano venía a la ciudad de Panamá porque yo podía renovarle el pasaporte como lo hacemos con otras cedas que no tienen que no tienen máquina pero tenía que ir a sacar la cédula de manera presencial entonces tenía que ir necesariamente a la a la a la a la a la junta y entonces yo le mandaba una comunicación a Migración diciéndole que ese dominicano iba a sacar su documento y así iniciamos y hoy hay decenas de dominicanos que ya han buscado su residencia inclusive nosotros hasta dominicanos tuvimos que casar para que hagan su papel si roger si roger pero le hicieron un daño a esos dominicanos allá con quitarlo y traerlo para acá roger pero el presidente el presidente sabe y me ha puesto en una posición que también no no dejar a roger tú no sabes rober rober no por un muchacho tú sabes que los consulados queman en el sentido de que de que tú dejas la base mi hermano mira por ejemplo cruz pichardo que es que está allá cruz pichardo vamos a tener que traerlo para acá para que ayude a Dios no déjame decirte se ve algo sencillo y Robert sabe lo que yo le voy a decir pero en esos países como Panamá Costa Rica hay muchos dominicanos que están en todas esas situaciones que Robert dijo y a veces por toda esa línea claro a veces con un poquito de disposición de ayudar a esos dominicanos como lo que usted estaba haciendo le resuelve problemas grandísimos a esa gente allá pero mira que hacen falta hacen falta ese tipo de gerente sumamente importante yo fui a Chiriquí y yo dejé mi pasaporte porque ya la cédula no te sirve y yo tuve que la habitación o sea ponerme con otro yo siendo el consul ok y le dije señor y entonces se lo dije a los domingados miren la importancia yo no pude operarme aquí en un hotel este pasaporte que le abre a ustedes la puerta para todo usted tiene que tenerlo tenerlo al día y su cédula porque el pasaporte es el instrumento que te permite abrir cuenta bancaria claro y iniciar el pasaporte es un documento reconocido internacionalmente ellos lo entendieron y hemos ido ya semanalmente el auxiliar está ahí que mandando semanalmente pasaporte de dominicanos porque en la medida que fueron entendiendo que se estaba haciendo ese servicio y es una de las cosas que más valora la gente de la gestión nuestro creo Pichalo ha continuado eso mantiene la la oficina en en Colón y y yo creo que es un es un trabajo que el que lo hace con vocación de servicio porque a mi a mi me correspondió Carlos también cambiar el aspecto a la oficina lo que me entregaron a mi me entregaron un consulado que la máquina los pasaportes había que traerlos a cancillería y durar dos meses y entonces bueno la máquina había que regalar ¿cuánto? yo gasté cinco mil dólares pero las reglé claro y inmediatamente pasaporte te autorizaba la emisión de la libreta nosotros se la imprimíamos y de dos meses bajamos a una semana eso es lo que la gente valora claro yo tengo una hermana ya y de verdad fue beneficiada con las acciones eso es lo que le digo tú decías que yo tengo una hermana en Panamá y ella fue beneficiada con uno de esos proyectos de lo que usted habla realmente de la entrega del pasaporte inmediatamente básicamente sí sí y mudé y mudé y mudé en el mismo edificio pero con una oficina maligna con cristales yo tengo una pregunta no se desplazaban no se desplazaban personas de Costa Rica allá al tema de los pasaportes no no Costa Rica lo manda lo manda a Panamá si viven si viven en Paso Canoa que es la frontera con Panamá te pueden hacerlo a través de la auxiliar consular de Chiriquí hay muchas dominicanas precisamente dominicanas en Costa Rica sí pero ellos lo hacen a través porque en Costa Rica lo que hay es una sesión consular y los pasaportes Panamá le hace pasaporte a Costa Rica a Argentina a Guatemala a Colombia ya hay algunas sedes que ya Cancillería Opinio le dio la facilidad de comprar la máquina para imprimir pasaportes y ya se han independizado pero realmente los servicios mejoraron mejoraron considerablemente nosotros anualmente para el Día de la Madre le hice las dos actividades a la madre que me correspondió con muchos regalos y los dominicanos saben que nosotros lo estuvimos acompañando estuviera enfermo nosotros mandamos personas para acá que ya no tenían pasaje y Cancillería tiene una unidad porque eso no lo conoce la Cancillería tiene una unidad que se llama la Dirección de Protección a Nacionales que esa unidad les responde a los dominicanos en cualquier parte del mundo para que algunos consules no lo utilizan no y no lo dicen y no lo dicen y creen que cuando se muere se muere un dominicano en cualquier parte y esa unidad lo trae y si tú pones de tu dinero para traerlo al mes a los dos meses pero te mandan Robert Robert Darice Isuero le manda salud un abrazo a Darice una pregunta Robert ya bajando aquí al patio porque sabemos que usted hizo un buen trabajo allá como consulta pero ahora usted aparte de Director de Gestión Gubernamental también es el el Secretario así que le llaman Secretario General de Santo Domingo del Gran Santo Domingo o de la Provincia de Santo Domingo Robert el Presidente dijo creo que fue esta mañana que la alianza que acaba de hacer el PRD que es una cosa rara una alianza rara eso lo dijo Danilo Medina eso lo dijo si fue Danilo que lo dijo Danilo en un audio eso apareció en un audio que dijo Danilo no fue Luis Abinader el que dijo eso no 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 ok que que opinión le merece usted a esa alianza rara que porque es verdad que rara que opinión le merece usted como Secretario General del PRM en la Provincia de Santo Domingo esa alianza mira es una alianza como de la desconfianza y ya lo expresaste en el audio que está circulando donde el propio Presidente del PLD Danilo Medina dice que es una alianza rara que están aliados ahora pero en febrero van a ser el contrario nuevamente porque están buscando el mismo espacio uno desplazar a otro pensando que aquí va a haber segunda vuelta cuando todos los vaticinios ahora se encuesta dicen que el Presidente Luis Abinader va a ganar en la primera en la primera vuelta pero tú analizas lo primero que yo veo la falta de coherencia del propio Leonel Fernández mira yo analizaba Miguel Vargas está siendo más coherente porque Miguel Vargas desde que nos separamos del PRD no ha pactado ni ha querido pactar con el PRM sin embargo Leonel Fernández egrimió una serie de consideraciones contra esa cúpula del PLD y tres años después todo lo que dije donde dije 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 Diego y está formalizando una alianza que tú no ves ningún tipo de contenido es simplemente un reparto que han sacrificado muchos dirigentes ahí tú tienes el caso de René Polanco mi amigo perito sacrificado para llevar a me dolió eso para llevar a pero René no marcaba mejor que Carlos y tú tienes ahí vamos a ver cuál es cuál es la visión de ciudad de esa alianza no es un reparto porque ellos entendieron el PRM tiene una fortaleza y como lo dijo el mismo candidato del PLD de San Juan si nos vamos aliados no tenemos posibilidad de competir ellos lo que están diciendo vamos aliados para tener posibilidades de competir si nos íbamos individual obviamente con la fortaleza del PRM nos iba a pasar rolo con esto no queremos decir que nosotros no podemos descuidar nosotros tenemos que trabajar y entender que bueno son tres tres partidos pero cuando tú analizas Moisés tú te das cuenta que el PAL era un aliado del PLD lo perdió la UDC era un aliado del PLD lo perdió el PUN aliado del PLD y Leonel Fernández y lo perdió tú no ves al partido nacional hoy anda Juárez allá en el PRM Juárez Castillo de la Fuerza Nacional Progresista bueno tú sabes que este mundo se acerca donde el palo quedó sin embargo la Fuerza Nacional Progresista no va en otra alianza si con el reformista porque ahora hay tres alianzas ahora la verdadera alianza que se ha fortalecido es la alianza que lleva el PRM de que esos partidos han entendido y han comprendido el papel jugado por el presidente Luis Sabinader con el tema de la pandemia como el presidente iniciando su gestión de gobierno pudo soltear la situación de la pandemia recuperar los empleos recuperar el turismo a Luis al presidente Sabinader le ha tocado dirigir este país en estos tres años en medio de crisis y situaciones mira hoy un temblor o sea imagínense ustedes cuatro años sin esa situación con estabilidad económica mundial haciendo ese uso transparente de los recursos del Estado la sobra que este país se va a dar el lujo de tener con el presidente Luis Sabinader y eso es lo que lo que viene Moisés Robert y una pregunta que opinión te merece la bueno el fue que lo pidió la renuncia o la apuesta en bueno la renuncia de Hugo Vera cuando muchos comunicadores decían que que a Hugo Vera no querían poner la mano porque era popi sin embargo él terminó renunciando tú como compañero del PRM que eres de Hugo Vera aunque creo que Hugo Vera no era partidista yo nunca había escuchado a Hugo Vera haciendo campaña política no él fue candidato él fue candidato al alcalde por el PRD claro bueno pero por el PRD no por el PRM no por el PRD pero siempre ha sido político ok está bien viene del viejo partido claro que opinión te merece esa renuncia no porque lo que tomó fue licencia esa licencia le solicitó es una licencia que ya Hugo Vera no va a volver a ser director bueno yo yo creo yo creo correcto hay alrededor de 28 candidatos o candidatos no funcionarios que han venido pidiendo licencia y la licencia se queda Antonio Marte no pase por allá y ponga un charlatán de eso que puso cuando cuando porque un charlatán que puso cuando ganó el presidente ahí en Intran yo creo que que ha sido correcta su decisión porque está en medio de un de un conflicto que ya se está conociendo en los tribunales compras y contrataciones haciendo una investigación de la de la licitación y la suspensión y y eso eso es lo que hay que esperar el el proceso y la investigación de de contrataciones públicas y lo que ha hecho es apartarse para no para no ser parte parte de ese de ese proceso y de darle la libertad que contrataciones públicas la dirección de ética puedan hacer las las investigaciones de lugar yo en lo personal a mí Hugo a mí me 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 cae bien a mí también y y y yo sé que que como él dijo lo agarraron en su buena fe y creo que fue el término que él que él utilizó porque yo lo voy a decir a ustedes yo que he sido funcionario nosotros tú tienes que tener saber bien la y ponderar bien las decisiones que tú vas que tú vas a tomar porque hay gente que que cree que que el mundo se está acabando que tiene que hacer la cosa entonces uno tiene que tomar la principalmente los amigos tomar la 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 decisiones en el marco y más ahora porque mira el presidente a todos nosotros no ha dicho cuál es la línea y cuál es la línea transparencia uso correcto los recursos del Estado y mira yo creo que ya no es ni siquiera corrupción es que ni errores podemos cometer porque ya como 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 están los medios la gente está atento a la buena gobernanza y el propio presidente y el propio presidente y el propio presidente yo creo que fue un error mira el manejo que se le dio a Porfirio Peralta para mí fue un exceso y eso yo lo digo de manera muy particular no para mí no es que no debe no debe de haber vaca sagrada sin embargo sin embargo a Kimberlin la han tratado como vaca sagrada porque Kimberlin tiene su escándalo se lanzó como candidata a diputada y el partido no la objetó sin embargo han objetado a otro pero en defensa de Kimberlin eso es un puesto de elección pero el partido pero el ayuntamiento el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste también un partido de elección popular y Santo Domingo Oeste en Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste no porque ya era en Santo Domingo Oeste no yo dije yo le estoy respondiendo y dije que también en Santo Domingo Oeste con el ingeniero Adán Peguero Adán siente que el Ixpodón el caso del de Ixpodón lo está persiguiendo y por eso hoy él no es el candidato alcalde él siente que lo objetaron del poder no no pero hasta lo escribió pero lo de Kimberlin lo de Kimberlin es administrativo cuando Adán pierde cuando Adán pierde lo primero que Adán pide es al al ministerio de ética a Milagro el Tibos que aclare su caso porque eso está afectando su vida su futuro político y también a su familia eso es lo primero es un mensaje claro es un mensaje clarito eso lo tuiteó él yo lo vi o ahora yo no sé si es esquivó porque ahora es esquivó pero eso lo tuiteó él entonces por qué a Adán no lo jetan pero lo puso y yo lo leí además yo no lo leí yo no lo leí yo lo puse aquí yo lo traje aquí al canal pero comenté aquí con él en vivo porque le tiró unos cartugues pero es que Adán no lo jetaron él siente que sí y yo creo que sí Adán fue a un proceso convencional donde ganó Dio Astacio y si tú miras las imágenes hoy en la reunión del partido en Santo Domingo si Adán estaba ahí que preside Adán Peguero no ni de modo era el presidente del partido estaba en una reunión precisamente con Dio Astacio pero Manuel Jiménez no estuvo en esa actividad que hizo él ayer que estaban todos los candidatos si bueno pero es que eso es una reunión institucional del partido esa es la en la primera actividad que hizo y así lo dicen los diarios primera actividad que hace Dio Astacio en calidad de candidato y sin embargo el único candidato que figuró que se notó su ausencia que brilló por su ausencia fue Manuel Jiménez porque Manuel Jiménez hasta ahora no está conforme con esa actividad pero usted es enemigo a muerte de Manuel Jiménez no yo estoy hablando con ese Carlos Lara con su pregunta cada vez que él puede darle a Manuel la entrevista con Robri impactó y Moisés cada vez que puede darle un audio días posteriores del proceso de primaria donde él señalaba que bueno Manuel ganó candidatos a regidores posiblemente tenga candidatos a diputados y entonces él tiene que trabajar por esos candidatos y también trabajar por su partido porque Manuel es un activo entonces esos son mira en esto hay como dice Moisés gaje del oficio tú vas a un proceso y no que yo gano yo yo estoy le hago a Moisés ese hombre cuando le hablan de Manuel Jiménez Robert ya no hay basura en Santo Domingo Este de que perdió Manuel Jiménez no miren no porque tú te vas a ir para tu casa hay en el ciudad hay claro claro pero la pregunta voy a hacer la pregunta pero hay Carlos Lara la pregunta no hay nada que buscar claro la pregunta eso es del pelé de Santo Domingo Carlos la pregunta la pregunta Robert tú estás perdido Dios está creciendo Robert una pregunta y voy a regresar de nuevo a tus funciones actuales esa dirección de gestión gubernamental ustedes trabajan solamente con instituciones del gobierno y de no ser así si trabajan con otras instituciones que no son gubernamentales ¿cómo sería ese proceso? porque hubo una persona que me preguntó ahora sobre eso no porque es una dependencia de la presidencia pero nada más trabaja en asuntos nosotros no nosotros no ejecutamos nosotros no ejecutamos proyectos ok ok yo te puedo decir presidente las organizaciones de la sociedad civil junta de vecinos de Pantoja hicieron una fundación por ejemplo que quiera que ustedes a través de su dirección tiene que canalizarlo a través de la presidencia entonces el presidente se lo asigna a ellos ellos dan respuesta ok te pongo el ejemplo los casos de salud que estamos manejando la junta de vecinos y las organizaciones de la sociedad civil de Pantoja hicieron una protesta porque en Pantoja hay un local de un conflicto que había con un empresario que fue sometido a la justicia falsificación de medicina y eso y ese inmueble se incautó en el gobierno de Danilo Medina se estaba haciendo un laboratorio pero la comunidad de Pantoja lo que quería era un hospital de primer nivel ok y entonces el presidente intruyó a gestión presidencial que se trasladara a Pantoja hiciera las averiguaciones del lugar viera el estatus del inmueble y le presentara un informe eso yo hice nos reunimos en la sindicatura fuimos y y al inmueble vimos las condiciones de tres plantas por donde estaba me llamaron la gente de salud pública mira ahí hay un proyecto y todo eso yo se lo informé al presidente y el presidente tomó la decisión de que va al hospital de Pantoja y yo le apoderé al servicio nacional de salud ya fuimos con los ingenieros con los arquitectos ellos prepararon los planos del presupuesto y ya eso ellos saben el momento o el presidente a quien le va a asignar la construcción de esa de esa obra pero igualmente igualmente en 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 Dajabón en Dajabón que hay cuando Hipólito Mejía se hizo una edificación para la asociación de parceleros para la lucha contra la mosquita blanca al final del gobierno del presidente Hipólito Mejía Leónel Fernández nunca quiso inaugurar eso ni ponerlo en 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 funcionamiento y cuando yo fui allá yo encontré los plásticos de la computadora y todo eso ya con con el tiempo del 2004 y que pidió la comunidad la comunidad pidió que eso se convirtiera en un en un centro en un centro primario para atender a la comunidad de Cañongo y de igual manera hicimos el levantamiento hicimos las averiguaciones fuimos a la a la contraloría a buscar la certificación de que esa eh institución no estaba funcionando hablamos con los directivos que estaban de acuerdo firmaron un documento y y nosotros le 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 pasamos por la instrucción del presidente eso al servicio nacional de salud para que instalara un centro de atención primaria en función de la necesidad de la comunidad la el ayuntamiento tomó una resolución pidiéndole eso al al presidente y tomando el control de eso hicimos ese proceso ya eso está en licitación en el servicio nacional de salud y estamos a la espera ya para que al principio del año que viene eso se inicie y en los próximos en el próximo trimestre ya Cañongo tenga su centro de atención primaria que es una necesidad Robert 25 de septiembre 25 de septiembre del año de este año hubo un deslizamiento de tierra en la ciénaga Barahona entre San Rafael la ciénaga se dio no sé si tuvo conocimiento se afectó una tubería se afectó una tubería dos meses sin agua van cinco muertos por un brote de cólera aquí nosotros en este programa le hicimos el llamado a la presidencia a Fellito para que le pongan atención antes de que hubiese pasado van cinco muertos el día de hoy fue que ese otro medio lo tocó y yo me alegro de verdad que hayan instituciones eso es competencia de Wellington de Wellington yo hablé nosotros de Wellington precisamente yo formo parte del gabinete de construcción y agua y nosotros nos reunimos con el presidente todos los martes en el palacio nacional y Wellington estaba hablando con Delino porque fue el desprendimiento y pichó la tubería entonces que pasa que estaban tomando agua de de como que se llama la localidad que está antes de la hacienda y parece que esa agua es de Bauruco de Bauruco pero Wellington está resolviendo el tema de la tubería que es la que tiene el agua el agua Robert ayúdenos ayúdenos en la victoria en castillo de la victoria esto es muy importante en castillo de la victoria esto es muy importante tienen dos meses sin agua ayúdenos con Wellington y en Galeón Bani una comunidad que está a ocho kilómetros de Bani yo creo que eso le toca a la casa no es a Inapa Inapa y que es lo que pasa bueno en Galeón Bani hay un acoducto que lo empezaron a hacer en el gobierno pasado y por asunto burocrático no se ha terminado de Inapa por la denuncia que hicimos a través de las redes sociales nos respondieron incluso muy amables las personas que sí que ya iban a empezar a trabajar pero en Galeón a ocho kilómetros de Bani en la misma pista esa gente tiene más de 15 años que no tienen agua en esa población no hay agua y de Inapa y tú nunca le hiciste ese pedido a tu presidente a tu presidente en 15 años no politicen esto esto es muy serio no lo politicen porque es serio porque es un asunto de una comunidad pero no lo estoy politizando te estoy diciendo que si tú es 15 años siempre lo hemos hecho siempre lo hemos hecho 15 años claro siempre pero ya ahí le estoy diciendo que estamos desde que tiempo porque mi familia es de esa comunidad y estamos estamos en esa denuncia y estamos tratando de que pongan el ojo en esa comunidad porque tiene años sin agua ningún gobierno no ha podido no pero yo le última pregunta para que cerremos con broche de oro ¿cómo está el presidente en la provincia? ¿cómo están los candidatos del PRM en la provincia? ¿cómo tú ves el panorama político en la provincia? ganó Antonio Tavera del PRM el presidente está muy bien porque la provincia de Santo Domingo ha reconocido y reconoce la obra que está haciendo el presidente Santo Domingo Norte la inauguración del hospital Mario Tolentino Tolentino que estaba paralizado esa obra una inversión de más de 800 millones de pesos para terminarla da gusto ir a ese a ese hospital inaugurando escuela la avenida Hípica la construcción del metro el teleférico el presidente más la cantidad de titulación de terreno que ha realizado en la provincia de Santo Domingo inauguración de escuela nosotros el domingo vamos a la escuela del naranjo en San Luis muchas de esas escuelas tenían el nudo este por lo que se tuvo que aprobar la ley sobrepasaban el 25% para terminación de obra lo que contempla la ley y tuvo que buscarse un mecanismo por ley para poder concluir con la secuela y nosotros vamos a terminar la del naranjo que las organizaciones de la sociedad civil se acercaron a gestión presidencial porque llegó un momento que estaba paralizada y tuvimos que que hacer una inclusive vimos ese tema con el propio presidente no terminen terminen eso hacer una una gestión con Fernando Taveras y el próximo domingo la vamos la vamos a inaugurar yo sé que también el senador Antonio Taveras va a ganar las elecciones y nuestro candidato nosotros en las elecciones pasadas pasamos de Dualca al día 11 a nosotros solamente la de Boca Chica la de Alto Viejo Santo Domingo Norte y La Guaya y que La Guaya llega Popi está con nosotros y va a repetir nuevamente yo sé que con el trabajo que hizo Pacheco Massimo Pérez Bulgo Gómez y todos los dirigentes Ramón Medina y todos los dirigentes de la provincia comando partido y la unificación que tenemos en los actuales momentos también vamos a lograr que que la provincia de Santo Domingo siga siendo importante y que y que siga teniendo la atención de de la ejecutoria del presidente Abinader Robert una última pregunta de su parte a principio de año el presidente del presupuesto que se le daba a los partidos tomó una partida para la ciudad universitaria en Santo Domingo Oeste luego se tomó un préstamo también para hacer la ciudad universitaria en Santo Domingo Oeste y estamos a ley de meses para las elecciones presidenciales y todavía esta universidad no se ha iniciado yo creo que ni el solar lo han comprado ¿qué ha pasado con eso? Bueno no tengo no tengo los detalles lo que sí yo te puedo decir que el gobierno no se ha parado en su en su en su apoyo a la universidad no yo sé eso yo sé yo conozco yo conozco Santiago Rodríguez para que no oye Robert Anto Mayor Robert eso para que no sepa el público mira eso para que no fue por Lani salió tranquilao no porque eso fue por Lani salió tranquilao el doctor yo no he salido tranquilado porque yo conozco todas las universidades pero no como usted lo dijo ahí fue como para confundir a la audiencia mira lo que pasa yo conozco todas las universidades y lo he felicitado al presidente pero querían poner una parte de jabón ahí hecho artículos quería poner una parte de sancocho ahí yo estoy preguntando específicamente porque ya de esta universidad se sacó se sacó un dinero para la universidad de Santo Domingo este se le quitó un dinero a los partidos y luego se buscó un préstamo usted está diciendo que el presidente tiene que ver que el presidente lo está dilapidando lo está desviando el presidente bueno eso lo dijo usted no 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 tiene que ver porque tú sabes que ahora se están llevando procesos algún proceso en alguna parte del proceso está eso de licitación porque ya aquí no se dan obra grado a grado ahora el apoyo que Luis Abinader le ha dado a la universidad autónoma cuando muchos pensaban que por ser miembro de una familia que tiene la segunda institución de educación superior porque después de la UAS la OEM es la universidad más grande después de la UAS con más estudiantes sin embargo pero ustedes recuerdan que Luis Abinader asumiendo la presidencia fue a la UAS y le llevó 234 millones de pesos y la gente pensaba que el presidente Abinader no iba a ser un apoyo tú recuerdas Moisés que nosotros teníamos que hacer huelga y de todo para los cursos de verano ya a los estudiantes le mandan lo que nunca ha visto en la UAS se le pagó una deuda de un aumento salarial de un 15% en febrero sin tener que hacer una huelga sin tener que tirar una piedra el presidente le ha dado los recursos a la UAS que nunca él compite con Leonel Fernández hay que ver cuando termine porque en estos cuatro años pero él no ha hecho obra sobrevaluada es lo que voy a decir en estos cuatro años es probable que el presidente termine invirtiendo en la UAS lo que Leonel invirtió en tres periodos eso yo lo reconozco ahora entonces una pregunta fue por una universidad pero yo voy a hacer la sindagatoria porque yo soy de la persona que si no tengo conocimiento yo no me pongo a teorizar decíste tú que se está haciendo esto y yo te dije no tengo la información la voy a averiguar y entonces aunque sea personalmente te doy los detalles Robert lamentablemente el tiempo siempre ya son las 12 nos ven pero usted quiere dos horas abusador estos tipos tienen una metralla de comentario yo hice el mío porque de verdad a mí lo que mi comentario era el tema de las aguas cinco muertos ya por el tema del cólera señores hay problemas en Barahona en Barahona allá en el pueblo mío entonces ese era mi ¿cuántos muertos van? ¿cuántos muertos van? cinco según me informan Robert unas últimas palabras porque si llevamos y se nos termina oficiales unas últimas palabras Robert tiene material podemos ir lo posible yo sé Robert unas últimas palabras para nosotros desde usted como político bueno agradecer la invitación de ustedes la verdad que cuando hablaba con Carlos usted hace un programa muy dinámico y orientador tratan bien a sus invitados no estuvimos nunca enfrentados pero nada decirle al pueblo dominicano que siga confiando en el presidente honesto honrado trabajador que tenemos en el país el presidente Luis Abinader y que los problemas que muchos ustedes han presentado los funcionarios y el gobierno está para buscarle solución me voy aquí con la inquietud tuya de ese tema que te reitero que Wellington lo vi conversando sobre el particular con Deligne la última reunión que sostuvimos el pasado el pasado martes porque hay que hay que solucionar eso ahora la causa de por qué eso se derrumbó usted tiene que saberla que fue la extracción de de parte de Saloma para para represar un proyecto que había por ahí por Perla del Sur bueno entonces dejó dejó eso sin sin el debido sustento y en una una agua y por ahí pasa la tubería y eso y eso eso son piedras en ayúdenme con el agua en Dalión señores pásame pásame y la de Santo Domingo la victoria en Castillo tienen dos meses sin agua señores Robert gracias lo esperamos pronto por aquí para que nos sigas dando informaciones precisas de lo que se está haciendo señores vamos a una pausa y volvemos en breve cari